Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas Llorona que la virgen te creí No sé que tienen las flores Llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que está llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que está llorando ¡Ay de mí! Llorona 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 las flores de un campo santo Llorona 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 Llorona